Para todos los celosos, con amor Yo tengo a mi morenito, elegante y muy bonito No me deja ni un rato de cuanto que me quiere, se pone a reclamar Cuando yo voy al colegio, o si voy al almacén O si sigo con mi amiga, se pone tan celoso y ya no se que hacer Si le miro a mi vecino, que está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue atrasado, no le soporto, me deja vivir Si le miro a mi vecino, que está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue atrasado, no le soporto, no me deja vivir Es el celosito, todo el barrio nos llama así Si sigue conmigo, pobrecito se va a morir Yo tengo a mi morenito, elegante y muy bonito No me deja ni un rato de cuanto que me quiere, se pone a reclamar Cuando yo voy al colegio, o si voy al almacén O si sigo con mi amiga, se pone tan celoso y ya no se que hacer Si le miro a mi vecino, que está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue atrasado, no le soporto, no me deja vivir Si le miro a mi vecino, que está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue atrasado, no le soporto, no me deja vivir Es el celosito, todo el barrio nos llama así Si sigue conmigo, pobrecito se va a morir Si le miro a mi vecino, que está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue atrasado, no le soporto, no me deja vivir Si le miro a mi vecino, que está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue atrasado, no le soporto, no me deja vivir Es el celosito, todo el barrio nos llama así Si sigue conmigo, pobrecito se va a morir Y a bailar, estos enganchaditos, hay amor Fui de nuevo de pesca en un campito allá en corriente Con mi niña capaz de ir a probar mi buena suerte En la costa caminaba, cuando de pronto avisé El bagre que caminaba, y ahí nomás yo me quedé Preparé yo mi anzuelito, con una linda miñota Y ahí nomás el bagrecito, yo se lo llevo a la boca Así son los pescaditos, que yo enganché hasta ahora Si no agarro con la boca, yo no agarro de la cola Y seguimos gozando El ritmo de gauchita cumbiana Y sus menchos A gozar Ven y cariño, contigo quiero seguir Hoy es domingo, contigo quiero pasar Vamos mi vida, el sol nos alumbrará Ya que es la tarde, regresarás a tocar Mi vida quiero salir el domingo contigo Por favor te lo pido, no me hagas sufrir Continuamos bailando, bailando Con los éxitos de gauchita cumbiana A gozar Hasta más quisiera Sabes bien, que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo No me iré Pues tú así lo has querido Pues mira tú Como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo puedo sentir Con todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor Vengo en la libre si tú vas a ser Del hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu mujer Con todo lo que yo en ti creí Es que en los cielos ya sé Que andarás ocupado Pero es preciso decirte Que no puedo más Mi corazón y mi sueño Están destrozados Tengo que hacer un esfuerzo Para no llorar Él ya se fue de mi lado Con la noche de un día Dijo que le perdonaba Que todo acabó Estaban secos sus ojos Tal vez fingía Tal vez fingía Para que no se notara También su dolor Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Si se marcha con otra Si me dejo por otra Aquel anochecer Y yo no sé qué hacer Si yo no sé qué hacer Señalo tu ternura Lo quiero más que nunca Y siempre lo querrá Música 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 Amor eterno Música 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 Era todo primero, era mentira, toda oración Dile que lleno de todo el rechazo, la vida por edad de tu presión Y si algún día tienes un hijo, para el momento no estarás Mándame un beso, tus pensamientos, por el que no, no siempre estarás Si tu marido te pide un beso, un beso culo, tu gran amor Que en la sensación te vendrá el recuerdo, por el dinero que te encontró Era mentira tu muerte, era mentira, toda oración Dile que lleno de todo el rechazo, la vida por edad de tu presión Música Apenas el balacero, el alba lo llama el sol Escalista en la peñada, va a empezar la embarcación El temero se ha asustado, se alborota en el cordón Una flor rosa de blanca, la prestigiosa pucar Gancho, rinco en la manosa, orgullo de Altaragüí Escalista en la perspectiva, donde se habla el guaraní Ya peronina la patrona, junto a Muri, regalón Es padre de un hijo bueno, sangre de toroñador Apenas se van los ceros, el alba lo llama el sol Escalista en la peñada, va a empezar la embarcación El temero se ha asustado, se alborota en el cordón Y una flor rosa de blanca, la prestigiosa pucar Gancho, rinco en la manosa, orgullo de Altaragüí Escalista en la peñada, donde se habla el guaraní Ya peronina la patrona, junto a Muri, regalón Es padre de un hijo bueno, sangre de toroñador Música 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 Danza india de mi tierra, con rumores bajo nales Son tus notas los narguales de tu santo en un tapé Y son de alto de una china, sosteniendo a su querido Y cayera malherido, por tu culpa chamamé Música 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 Ayer me jurabas que nada más A mi me querías, a mi me querías Ayer me decías que en este mundo eres solo yo Y sabes que pasa cuando alguien quiere jugar dos vidas Como dice el dicho, tiene mucha barca No puede apretar Música Ojo por ojo vida, viento importante amor Así contesta el alma cuando alguien quiere jugar misión Ojo por ojo por ojo vida, viento importante amor Pero recuerdo un poco el que ríe último Ríe mejor Ojo por ojo por ojo vida, viento importante amor Así contesta el alma, así contesta el alma cuando alguien quiere jugar misión Así contesta el alma cuando alguien quiere jugar misión Ojo por ojo vida, viento importante amor Pero recuerdo un poco el que ríe último Ríe mejor 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 Ven y cariño, contigo quiero salir Hoy es domingo, contigo quiero pasar Vamos mi vida, el sol nos alumbrará De caer la tarde, regresarás a tu hogar Pues mi vida, quiero salir el domingo contigo Por favor te lo pido, no me hagas sufrir Pues mi vida, quiero salir el domingo contigo Por favor te lo pido, no me hagas sufrir No me hagas sufrir Caminaremos muy juntos por la ciudad De caer la tarde, regresarás a tu hogar Tus manos suaves, junto a la mía estarás Besaré tus labios, para ver si sientes conmigo Vamos mi vida, quiero salir el domingo contigo Por favor te lo pido, no me hagas sufrir Vamos mi vida, quiero salir el domingo contigo Por favor te lo pido, no me hagas sufrir Mi vida, quiero salir el domingo contigo Por favor te lo pido, no me hagas sufrir Pues mi vida, quiero salir el domingo contigo Por favor te lo pido, no me hagas sufrir Por favor te lo pido, no me hagas sufrir Por favor te lo pido, no me hagas sufrir Por favor te lo pido, no me hagas sufrir Por favor te lo pido, no me hagas sufrir Gracias por ver el video.